Foto de la miniatura acá. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Básicamente el vídeo de hoy no es un vídeo tutorial, les voy a contar cómo estoy experimentando con la computación cuántica, básicamente cómo es que podemos escribir códigos como este o como este de acá o usando el simulador de IBM. Más que nada, como vemos acá, vemos código, porque me pasó que cada vez que entraba a un vídeo en YouTube me mostraban fórmula, cálculo y demás. Y eso está muy bien, está muy bien saberlo, pero además hay que saber que hay lenguajes de programación nuevos para computación cuántica. Uno de ellos es este que tengo acá llamado SILK, que básicamente fue desarrollado por el Instituto ETH de Zurich y dice que básicamente es un entorno de desarrollo, digamos para emular nuestro ordenador, es un entorno de desarrollo de alto nivel para programación cuántica. Así es un lenguaje de programación cuántica. Aparte de este, también tenemos el de IBM, donde tenemos, por ejemplo, tenemos el Composer de IBM, donde podemos emular un circuito y además tiene un plus, IBM, nos registramos y podemos usar un ordenador cuántico con nuestro código. podemos subir el código a través de la interfaz de IBM, subimos nuestro código y lo corremos en un ordenador cuántico real, ¿sí? Podemos experimentar con ordenadores de 5, 10, 15 qubits o más. Actualmente creo que lo máximo que hay en el mundo en este momento son 45 qubits o qubits y realmente se va a llegar a mucho más cuando toda esta tecnología se desarrolle, ¿sí? Volviendo a la anterior, yo estuve experimentando un poco con los códigos, les cuento cómo estuve experimentando. Por ejemplo, para usar este Silk, realmente lo único que tuve que hacer, vamos acá donde dice instalación, me bajé el editor de Microsoft y me bajé el complemento que me dicen ellos acá que me baje, este complemento de acá, Visual Studio Code Silk, ¿sí? Este de acá. Lo instalo y, por ejemplo, vamos a ver Find New, vamos a sacar este que ya tenemos acá, lo vamos a guardar al programa que vamos a hacer con la extensión, como dice acá, slq. Vamos a hacer un nuevo programa para que vean cómo podemos experimentar con un lenguaje de programación, ¿sí? Te estoy mostrando cómo, esto no va acá, perdón, tiene que ser archivo, guardar cómo, cómo podemos experimentar, aunque sea con un software de, este lo vamos a guardar como ejemplo, ejemplo.slq. Ejemplo. Ahí está. ¿Cómo podemos empezar a usar programación cuántica, sí? Como ven, acá están todos los detalles de cómo usarlo, qué significa cada uno, pero, por ejemplo, vamos a correr, acá tiene un ejemplo, cómo está mal el código, cómo está bien, después tenemos otra manera de instalarlo, pero yo usé esa que me funcionó bien. Vamos acá a ejemplo, por ejemplo, vamos a, no sé, vamos a usar este. Bueno, acá te dice cómo son cada uno de los vectores, las comportas, cada máquina es una comporta que es muy usada. Vamos a copiar este ejemplo para ver el resultado que nos da. Este código después yo estuve experimentando, copiando, moviendo, haciendo un par de cosas. Vamos a copiarlo acá y vamos a correrlo con F5. Y como ven, la salida es esta. Ven que me da una anotación acá, científica, más o menos, a este machete que tengo acá. ¿Qué tal les voy a decir? Tengo un machete acá a mano. Pero bueno, realmente esto es bastante complicado. Además tengo caramelos. Así que bueno, este es un lenguaje muy fácil de usar. Como ven, ya está corriendo el lenguaje y puedo hacer distintas modificaciones y demás. Por ejemplo, acá, ¿qué pasaría si es 1? Acá me dice que está en esta inicial 1. Vamos a ver. Ven, ahí me parece que cambió. Bueno, esto es un poco de programación con la cual podemos experimentar. Programación, el lenguaje, digamos, en este lenguaje es SILQ, para poder experimentar. El plus que tiene el Composer de IBM es que además tiene una simulación gráfica acá. Y como dije hoy, lo podemos subir y probarlo en un, digamos, en un ordenador real. Otra que podemos hacer es usar, yo estuve experimentando, usar con Python, una librería en Python, que son estas librerías Kits, esta de acá, que son una librería para desarrollar el lenguaje, digamos, para aprender básicamente cómo funciona todo esto de la cuántica y desarrollar. Y después instalamos Júpiter a través de Anaconda. Tuve un par de errores, muchos errores. O sea, que si le tiro errores, por ejemplo, vamos a ver unos errores porque tuve muchos problemas para empezar a instalar todo esto. ¿Ves? Por ejemplo, acá tuve un error con la librería NumberPi. Y básicamente me dice que a partir del 20 de octubre tuvieron problemas y, digamos, cambiaron el sistema de cómo ven los errores. Y tuve que desinstalarlo, volver a instalar otra librería para poder correr, digamos, Anaconda, en este caso estoy corriendo, y con Júpiter porque no lo podía hacer andar. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo de código que ya no es más familiar a nosotros, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo lo estuve traduciendo un poco al español porque, así, para mostrarles a ustedes, por ejemplo, acá, acá tenemos la cantidad de qubits que vamos a usar, ¿no? Y, por ejemplo, el resultado es esto. ¿Ven? Este grafiquito de acá. ¿Sí? Acá tengo unas compuertas, las en Nobots. Tengo, bueno, el estado inicial del qubit, una compuerta. Después tengo las Adamax. ¿Ven? Tengo un par de cosas. Más que nada, ahora, tanto esto te crea lo que es Júpiter, se crea en un localhost como un servidor donde podemos correr, digamos, nuestros circuitos simulados localmente. También, a través de Kiskit podemos generar un hash, digamos, en la página para poder directamente subirlo desde Júpiter o desde, en este caso, tu corriendo Python dentro de Júpiter, ¿sí? Podemos correrlo directamente desde acá y ya emularlo en un emulador, en un, digo emulador siempre, pero en realidad está mal. Lo podemos correr directamente en un ordenador usando el hash que podemos crear dentro de IBM, ¿sí? Nos registramos, nos creamos una cuenta, nos da un hash que lo podemos poner acá dentro del, digamos, del desarrollo en Python, ¿sí? Con la librería esta de acá, con esta librería que básicamente es esa, Kiskit, y podemos correrlo en un ordenador cuántico real, ¿sí? Lo que estoy viendo acá es que también puedo simular un circuito, ¿sí? Y vamos a tratar de sumar dos qubits, ¿sí? Voy a tratar de sumar. Para eso lo primero que voy a hacer es voy a usar la compuerta... Acá tengo gate, ¿no? Y demás. Esta es E, nada más. En este caso el sistema tiene 3 qubits, no sé si lo alcanzan a ver. De hecho acá me dicen en el código 3 qubits con 3 registros, ¿sí? Por ejemplo, quiero sumar estos dos qubits, entonces pongo al cero ahí. Vamos a poner el hadamá acá. Ya estuve un poco experimentando. Vamos a usar un par de compuertas. Vamos a usar la compuerta de Toffoli. La idea, ¿cuál es? Es sumar dos qubits y usar el tercero para cargar los datos, ¿sí? Si queremos borrar, simplemente lo borramos. Muy bien, lo que estoy haciendo acá estoy construyendo un sumador, un sumador de qubits. Y vamos a hacer algunas mediciones por acá. Esto después, si quieren, lo podemos correr en un ordenador cuántico real, ¿no? Bueno, acá me dice, en el estado 0, 0, 0, tengo un 25% de posibilidades, tengo un 50% de que sea 1, 1, 0, 1, sea básicamente 1, 2 y 3, y acá tengo una posibilidad que esté en 1, 0, 0, ¿sí? Esta es la anotación binaria. Y acá tengo cómo estarían los qubits, ¿sí? Bueno, como ven, esto es un simple sumador de qubits. Lo que estoy haciendo acá, sumando qubits. Y acá al costado, me gustaría hacer zoom ahí para que vieran el código, si no sé, ahí, enfoca la cámara ahí. Como ven, una vez que yo hago la medición, ya rompí el estado del qubits, ¿sí? Digamos, el estado de superposición y tomé la lectura para obtener en qué valor estaría, ¿sí? Aquí tengo tres posibles resultados, en este caso, con mayor posibilidad de que sea el 1, el 0, 1, 0, ¿lo ven? ¿Lo ven? Tengo acá tres posibilidades, ¿sí? Cuando lo corramos en un ordenador cuántico real, vamos a saber, esto seguramente va a tener unos pequeños valores de diferencia, ¿sí? Yo no soy físico, realmente no sé si esto está bien. Si algún físico está mirando este video y me quiere corregir, no hay ningún problema. Yo estoy experimentando, básicamente, todo esto lo hago de manera autodidacta, ¿sí? Porque me interesa saber todo esto, aparte, vi muchos videos y yo realmente quería ver un poco de código, ¿sí? Quería ver cómo se programaba todo esto. Por eso también me animé a probar dos lenguajes distintos de programación y quería compartirlo con ustedes. Después, dentro de KissKit, dentro de KissKit, tenemos muchos ejemplos. Vamos acá. Muchos ejemplos que podemos probar dentro de Júpiter, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, a ver si encontramos algunos circuitos avanzados. Para que cargue operaciones, por ejemplo, ¿no? Ya me salí del compost, ¿sí? Ahora trato de hacer algo localmente. Bueno, acá me dice todas las librerías que tengo que importar, cómo las tengo que manejar. Estos serían los resultados, los estados. ¿Lo ven? Acá no hay tantos gráficos. A ver si hay una parte donde tengamos gráficos en circuitos básicos. Donde veamos con gráficos el estilo de compost. Así, ¿ven? Acá tenemos. Podemos graficar los resultados, ¿sí? Esto se acerca mucho a lo que es la realidad en un ordenador cuántico. ¿Sí? Cuando ustedes corran en un ordenador cuántico van a decir, Opa, ¿qué pasó acá que no me dio igual? Es normal eso. Puede tener algunos errores. ¿Sí? Otra cosa importante. Fíjense en la cantidad de qubits que tienen disponible para correr. Yo no sé qué pasa si pongo más qubits de lo que tengo disponible. No sé si colapso el sistema, si me da un error. Realmente no probé. Si me decía 5 qubits disponible, puse 5 qubits máximo, ¿sí? No probé poner 10 porque no sé qué pasaría. Realmente todo esto es muy nuevo. No sé cómo se comportaría un ordenador cuántico, ¿sí? Bueno, la idea de este video, espero que puedan experimentar un poco. Más o menos que desarrollen esa curiosidad que tengo yo por todo esto. Tomen un bolis y un papel y escriban más o menos lo que quieren hacer porque realmente es muy complicado entender todo esto de la cuántica, ¿sí? Espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren otro o quieren saber más o que curusee por ahí algunas páginas que me anden chusmeando y viendo y probando cositas, me comentan abajo, denle like y compartan este video. Seguramente tengamos otros videos de computación cuántica, ¿sí? Espero verlos en el próximo. Recuerden que tenemos un canal de Telegram que va a estar en la descripción. Saludos. Bye, bye.